¡Suscríbete al canal! Dos de tres de las pruebas efectuadas hasta el momento de este año. Autohaus, ganadora de los pasados dos eventos, campeón del 1992 y continúa en una primera posición, Rey Maldonado y Ramón Cazaña. La consistencia en alta mar. Sistema 102, la embarcación C1, que de paso, luce muy bonita con una nueva pintura. Sistema 102, al frente en la categoría C. Y a estas embarcaciones se le une la lancha Don Coo Cristal. Son las contendoras para la Copa Pichy Pérez. Premio que se otorga a la lancha que acumule la mayor puntuación de todas las categorías. Y Ponce cierre el año como capital del deporte centroamericano con la octava edición del Don Coo Offshore Call. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tal siempre habla bien de ti. El Nuevo Día, un gran periódico. Botweiser, el impulso es Botweiser. Winston Offshore Racing Team, número uno en Puerto Rico. Tele11, el canal ideal. Y con el co-austicio de Ramallo Bros Printing. Sistema 102 FM, Ranger American, Plaza del Caribe. Como anfitrión, el Club Náutico de Ponce. Y con la colaboración de Wrangler y Banco Popular. Vamos de inmediato a los participantes por categorías. La categoría A, el 111, Motocrab, la campeona. Cóndor, con el número 24. Suiza Fruit. Fast Company. Y Euro Express, cinco participantes en la categoría A. En la categoría B, participar, Wrangler. Y Kivo, Autodestruiter. Anteriormente, Monterrey Marín. Sistema 102, la campeona en la categoría C. Bonanza, el número 105. Hilos, al auto. En la categoría D, con el número 11. Miller, Genuine Truck. Bob Weiser, con el número 2. Heineken, Adriel Auto, con el número D33. The Forge, con el número 41. Winston, con el de 44. Don Q Cristal, con el número 88. Y con el número 99. La lancha Imagen, antiguamente el nuevo día. En la categoría S, X100 FM. Y Auto House, con el número 69. Y la de Ponce, la quinta y última prueba del año. Y las condiciones marítimas para la misma, Héctor. El día totalmente soleado. Un oleaje de 4 a 6 pies, con un viento del sureste de 20 millas. Esto indica que va a ser una carrera completamente rápida. Mayormente para las lanchas grandes. Los participantes darán vueltas en un circuito de poco más de 7 millas. Luego de completada su primera vuelta. La categoría D, 9 en la C, son 8. S y B tienen 7. La categoría A da 6 vueltas al circuito. Y la ruta para este evento es saliendo desde la Bahía de Ponce. Yendo hasta Punta Cabullones. Y nuevamente pasando frente al Club Náutico de Ponce. Para el disfrute de todos los espectadores. Y como de costumbre, mucho, pero que mucho público disfrutando del evento. Nosotros vamos a una pausa. Y regresamos en breve con el inicio de la prueba. No se retiren, amigos. Y ahí está parte del público que disfruta. De la prueba del Don Cooch York Cup. En breve, amigos, disfrutaremos la partida. Ya todas las embarcaciones se encuentran en el Milling Area en espera de las banderas del Facebook. Que aquí lo tenemos con banderas roja y blanca en alto. Comiencen a prepararse las embarcaciones a buscar sus puntos en el área de la partida. Mientras las demás embarcaciones ya están en el Milling Area. El crew de la lancha Imagen está poniendo repuestos mecánicos que volaron desde San Juan. Están en espera. A ver si la salida se retrasa para ellos tener una participación en la categoría D. Apenas segundos para el inicio de la prueba. Y ya todas las embarcaciones rompieron el círculo. El Facebook está en pleno proceso de organización para dar la salida en la categoría D. Y en estos momentos están levantando bandera verde. Dieron la salida de las categorías C y D. De inmediato a buscar posiciones. En la parte alta de su pantalla Don Cú Cristal rapidísimo en la punta. Ahí está. Don Cú Cristal al frente. Helio podemos notar que esta es la primera vez que observamos tan marcadamente que la lancha Don Cú Cristal. Desde bien inicio de la salida sale al frente. Y de hecho su táctica había sido siempre tener arrancadas discretas y luego ir acelerando poco a poco. En esta ocasión al frente desde el momento de la partida. Don Cú Cristal en la primera posición de D seguido bien de cerca en el inicio inmediato de esta carrera de la lancha. Winston y vamos de inicio inmediato a la categoría S, A y D. Esa es la otra partida. Las otras tres categorías. Listo los competidores y ahí va la partida. Y en primera posición de la categoría S, A y D. Kivo Autodistributor. Y en la parte superior de la pantalla toma el puntero de este grupo la lancha Autohouse. Ellos están saliendo en estos momentos a la bahía del Club Náutico de Ponce. Donde le esperan aguas completamente diferentes. En la parte de arriba derecha de sus pantallas categoría C y D. Abajo S, A y B y la sincronización perfecta de las partidas. Nos permiten disfrutar ambas a la vez. Aquí tenemos la lancha Winston ya tomando la velocidad. Va a full throttle segundo en la categoría D. Ya que la lancha Don Koo Cristal es la primera en llegar a la boya de la punta de Cabullones. Don Koo al frente. Winston en segunda posición. Cuando se ha completado la mitad de la primera vuelta. Y lamentablemente podemos apreciar aquí quizás la primera baja de esta carrera. Es la lancha Budweiser. Quien en el programa anterior habíamos comentado que esta había sido la mejor temporada de la lancha Budweiser. En 1993. Aunque aparentemente se está reintegrando al circuito. Héctor y ese chorro de agua que está levantando atrás Budweiser. Esas son las posiciones de las transmisiones para poder planear en contra de viento. Tienen que subirla para coger velocidad y luego las bajan. Y esa va a gran velocidad. Es Wrangler. El líder en la categoría B al inicio de la prueba. Y de hecho está luchando la primera posición global en esa categoría con Kibo Autodistributor. Quien recoge también la primera posición es Autohaus. La dejó en el Monterrey Marín. Y ya aquí la está recogiendo. Lo mismo hace Don Koo Cristal. Ha estado al frente todo el año. Y en este momento a 90 millas por hora. En la búsqueda de su primer título. En la prueba que se efectúa en Ponce. Donde son anfitriones. Esta pudiera ser si se adjudican la competencia. La primera victoria de la lancha Don Koo Cristal en su casa. Llevan varios años compitiendo. Han ganado en todos los circuitos. Y les falta el Don Koo Cristal Offshore Cup en Ponce. Sin embargo, Winston parece que va a ser el papel de villano. No quiere regalarle la carrera. No quiere permitirle a Don Koo Cristal que se salga con la suya. Y observen la lucha que han establecido. A toda máquina, Winston. Y aquí vemos detenido la lancha Henneken-Adriel Auto. Luego de una excelente salida. Se esperaba que esta fuera uno de los tres punteros en esta competencia. Las condiciones marítimas iban a ser o son favorables para esta lancha. Y aparentemente no vamos a poder tener una vez más el disfrute. De una competencia de la lancha Henneken-Adriel Auto. Mientras tanto, Winston se aparea a Don Koo Cristal. ¡Qué lucha, amigos! Observen ahí, palmo a palmo. En unos momentos, Don Koo Cristal al frente. En otros momentos y segundos, Winston al frente. Esto parece que va a ser así durante toda la carrera. Ya que han establecido el paso. Y un gran paso ha establecido a imagen. Tuvo problemas poco antes de la partida. Se integró a la misma y se ha colocado en tercera posición. Imagen en la categoría de... Kevin Olivieri, Daniel Rivera y Eduardo González. Esta es una lancha carrera de 36 pies. Antiguamente, el nuevo día. Mientras tanto, Don Koo Cristal ha tomado la punta en la categoría de... Observen la ventaja que ha despegado a Winston, quien no cede. Winston continúa poniendo presión y nuevamente se acerca peligrosamente. Hemos observado que están cambiando carriles constantemente. En unos momentos, Winston por fuera. Más sin embargo, cuando el catamarán Don Koo tiene que abrirse las curvas. Y Winston a 89 millas en estos momentos dentro de la bahía. Se sigue acercando poco a poco Winston a Don Koo. Don Koo mantiene la punta. Cuando están llegando a la boya y observen, amigos. El catamarán coge la curva bastante abierto. Don Koo Cristal. Winston bien cerrado, aprovechando su condición de b-bottom, pasa a la delantera. Esta es una de las maneras o estrategias de recuperar terreno. Fíjate que venía en la parte de atrás y de inmediato tomó ventaja. Más sin embargo, Don Koo Cristal empieza a acelerar nuevamente. En la recta es Don Koo Cristal la que más se mueve. Al llegar a las curvas, Winston domina. Imagen continúa en una tercera posición. Una gran actuación para Imagen luego de los problemas confrontados. Y se está moviendo muy bien. Sólida en la tercera posición. Y aquí tenemos a AC Enterprise, Suiza Fruit, Berto Rodríguez y Rafael Alicea en la primera posición de la categoría A. Ha tenido una buena arrancada y la han mantenido. Y observen cómo está volando. Esta es una lancha que navega bien el mal malo junto a Motorcraft, que en estos momentos está en una segunda posición de la categoría A. Motorcraft, la consistencia de esa categoría A mantiene, establece un paso y lo mantiene a lo largo de toda la prueba. Aquí tenemos a Fast Company, también de la categoría A, en una cuarta posición. Y ahí tenemos una lucha de lancha de distintas categorías. Arriba Euro Express de la categoría A, abajo X100 de la categoría S. Y mientras Bonanza trata de correír los problemas que le afecta, pausamos y regresamos en breve. Bien amigos, regresamos a la prueba. Bien competitiva la misma. A todas las categorías y ahí vemos Don Q desplazando a Winston una vez más. Al entrar en la recta, Don Q domina. Ha sido un patrón bien interesante. Ya la lancha Miller que está en su pantalla en una cuarta posición. El patrón de carrera ha sido excelente en todas las categorías. Tanto dentro de la bahía como afuera de la bahía. Es un circuito sumamente interesante. Podemos observar aquí que la lancha Miller en estos momentos está acelerando un poco más. Y le está dando alcance a la lancha Imagen. Que en estos momentos está corriendo en una tercera posición. Pasan entre medio de Weiser que está detenida. Continúa Miller dándole alcance. Y le pasa precisamente en estos momentos para ocupar una tercera posición de la categoría D. Continúan las luchas. Miller al tercero. Intercambio de posiciones todo el tiempo. Vimos a Don Q desplazando a Winston. Ahora Miller hace lo propio con Imagen. Y ahí está Winston en segundo lugar. Ha sido una carrera sumamente interesante. Aquí vemos la estela que está dejando la lancha Don Q. Y bien cerquita la lancha Winston. La carrera está sumamente competitiva. Tocando bocina Winston. Esos son los muchachos producidos aquí. Haciendo de la suya. Uno de los últimos detalles. Las lanchas tienen que tocar bocina para pasar a esa velocidad. Más sin embargo regresamos. Y aquí vemos nuevamente la técnica de Winston. Por dentro del circuito y Don Q catamarán en el planchazo tiene que abrirse. Y aquí vemos Fast Company de la categoría A. José Garriga, Jorge Cintrón y Pablo Colón. Su tripulación. Vemos la lancha Condor. También perteneciente a la categoría A. Héctor Ramos y Carlos Ramos. Problemas que confrontan al entrar en esa área a gran velocidad. Y uno de los grandes competidores de la categoría de The Forge. Una lancha Skater 32 pies con tres motores 2.5. Sammy García y Junior Figueroa en la número D41. Héctor, ¿qué podemos esperar de esta lancha para el 94? Vamos a esperar muchas cosas buenas. Porque fíjate, según la carrera de Monterrey Marín. Donde ellos se inauguraron. Y esta es su segunda participación. Han mejorado. Quiere decir que para el 1994 vamos a tener una lancha The Forge mucho más competitiva. Máximen aún cuando los cambios en la clasificación de las categorías le van a favorecer en el aspecto competitivo. ¿Y cuáles son esos cambios, Héctor? Es bien sencillo. Todos los túneles que están corriendo, los catamaranes que están corriendo en la categoría D. Van a pasar a la categoría Open. Se va a exigir un pietaje mínimo que es de 32 pies. Sin embargo, las lanchas que son catamaranes como Forge, que son motores Outboard, van a continuar compitiendo con todos los DTB que ya están en la categoría D. Y que ya sabemos que para el 1994 vamos a tener un incremento grandísimo en la parte competitiva de la lancha. O sea que no es catamaranes aparte y DTB aparte. No, mayormente son catamaranes con motores Inboard. O sea, dentro de la lancha. Y a 71 millas por hora, Kibo Autodistributors ha pasado a la delantera en la categoría B. Ahí también ha habido cambios en esta delantera. Ha habido cambios en todas las categorías. Wrangler estuvo al frente al principio. Kibo lo hace en este momento. Un día perfecto para estas competencias, completamente soleado. Y afortunadamente han sido muy pocas las lanchas que no han terminado carrera. Aquí tenemos la lancha Bob Weiser, que tras llevar en el 1993 un patrón muy bueno de competencia, se ha quedado lamentablemente en este último evento. Había sido el mejor año de la lancha Bob Weiser. Mientras tanto, la lucha por la delantera continúa. En este momento, nuevamente en la recta, Don Q domina. Desplaza a Winston, que queda en segunda posición. Ha sido ese el patrón de toda la carrera. Don Q dominando en las rectas. Winston hace lo propio en las curvas. Y ahí va Don Q Cristal. Aquí tenemos la lancha Henneken Adriel Auto, también retirándose. Una de las únicas tres que no pudieron completar el evento. Está AC Enterprise Suiza Fruit, Henneken Adriel Auto. Y como ustedes vieron anteriormente, la lancha Bob Weiser. Es lamentable que estas lanchas no hayan podido participar. Y ahí vuelve Winston a poner presión afuera. Don Q adentro. Tal vez la carrera más competitiva del año en todas las categorías. Observen, amigos. Don Q Cristal en la parte izquierda de su pantalla. Winston al centro. Tremenda lucha. Ninguna de las dos quiere ceder el derecho de llegar primero a esa boya. Aparentemente lo va a hacer Don Q Cristal, que está por el carril de adentro. Y en la categoría celosada auto. En segunda posición, todo el camino. Harry Cooper llamado a la razaleta en una Crisca 30 pies. Con dos motores, 454 pulgadas cúbicas. Moviéndose de forma consistente en los mares de Ponce. Losada auto. The Forge compitiendo de una forma majestuosa. Ya que las condiciones marítimas son unas condiciones casi perfectas. El mar afuera. Chopi de dos a tres pies. Y entrando en la bahía, completamente planchado. Y ahí está Autohaus. Líder indiscutible en la categoría S. Dominante en la misma. Rey Maldonado. Ramón Cazaña. Ya se despuntan como posibles campeones. Nuevamente en la categoría S. Han dominado la misma todo lo largo y ancho de los mares de Puerto Rico. En todas partes. No tan solo eso. Son uno de los tres. Junto a Don Q Cristal, Sistema 102 y Autohaus. Son los tres que más posibilidades tienen de llevarse la copa Pichi Pérez. Y ahí está Euro Express. Luciendo muy bien en la categoría A. En estos momentos Euro Express a 61 millas por hora. Ya se encuentra en la primera posición de la categoría A. Y aquí vemos en pantalla la lancha X100 que aparentemente está abandonando carrera. Y ahí sigue la lucha en la categoría de Vuelve Winston adentro. Don Q Cristal afuera. ¡Qué clase de batalla! ¡Qué clase de carrera, amigos! Winton vuelve a la carga. Don Q Cristal no cede. Sigue la lucha. Palmo a palmo. Elio, en carreras anteriores habíamos observado una competencia tan dura como esto. Pero jamás habíamos observado una competencia de lo que podríamos denominar el famoso palo a palo. Y ya llevan cinco vueltas en las mismas condiciones. Esto todavía no se define. La clásica confrontación entre un catamarán excelente como Don Q, un bivóton excelente como Winston. Y observenlo ahí. Winston adentro. Don Q Cristal afuera. Al llegar a las boyas, Winston sale al frente de ellas. Esa es la ganancia que tienen los Dibia. Al pegarse a las curvas, poder coger las curvas más cerradas, saca un poco más de distancia. Fíjate que venían parejos. Y en estos momentos el catamarán Don Q Cristal brevemente queda atrás. Queda quizás unos 175 metros en la parte de atrás. Y ahora que van bajando, le va a favorecer las condiciones marítimas. Esa ha sido la estrategia de toda la carrera. Ahí va Don Q Cristal afuera. Está rapidísimo, le está dando alcance. Precisamente lo que te estaba diciendo, en las curvas Winston y en el planchazo, en la recta, es donde Don Q Cristal echa el resto. Lo han hecho en cuatro o cinco vueltas consecutivas. Van repitiendo el mismo patrón. Y en pantalla, Kivo Autodistributor. La tripulación, Ángel Medina, René Fuerte y Miguel Quiñones están corriendo. Saben que la lancha Wrangler está muy cerca de ellos. Están haciendo una carrera perfecta. Perfecta ha sido la consistencia de la embarcación C1, Sistema 102. 17 carreras en línea, 75 millas por hora en este momento. ¿Y cómo va Sistema para la puntuación de la Copa Pichipérez? La puntuación lleva de la siguiente manera, Don Q le lleva nueve puntos a Sistema, Sistema le lleva tres puntos a Autohouse. En otras palabras, el campeonato para la Copa Pichipérez existe tan solamente una diferencia de 12 puntos. Don Q, Sistema y Autohouse son los candidatos para la Copa Pichipérez. Y luego de esta pausa vendremos amigos con el resto de esta prueba. No se retire. Estamos en la octava edición del Don Q of Sugar Cup. La Don Q al frente, Winston pisando de los talones. Tremenda batalla a lo largo de toda la prueba. Winston desplazando a Don Q cuando se acercan a la boya. Y Elliot, como dice el refrán, no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. Este es el caso de la lancha Miller. Freddy Castro piloteando esta lancha y va cerca de los punteros a breves segundos en una tercera posición detrás de Don Q y Winston. Una de sus mejores actuaciones ha mantenido la velocidad constante. Se ha consolidado en el tercer lugar desplazando a imagen que ha quedado cuarto, que también se está moviendo muy bien. Y luego de haber tenido los percances minutos antes de dar inicio la carrera, ellos tuvieron que cambiar las transmisiones. Y Máxime, que esta es la primera vez que esta tripulación está compitiendo en esta lancha. Y ahí está Sistema 102. Sólida en la primera posición en la categoría C. Manteniendo ese puntero como ha sido su característica. Esta es la despedida de Esteban Ramallo y Juan Carlos Rivera de la lancha Sistema 102. Ya que ellos vienen con un catamarán de 40 pies. Similar al Don Q Cristal para la categoría Open en el 1994. Dramáticos los saltos en este momento. Dramática la batalla. Winston y Don Q Cristal pasando frente al público. Y el comentario que hicimos anteriormente, que las condiciones marítimas eran perfectas. Aquí lo vemos demostrado. Winston le permite navegar en una velocidad alta, pero en un riesgo limitado. De esta manera, a la lancha Don Q Cristal le permite desarrollar una velocidad a ese catamarán que necesita aire para poder elevar esas 12.000 libras. En estos momentos están promediando 72.4 millas por hora promedio. O sea, ese es el resultado de una vuelta. Intercambiando los carriles continuamente. Pura estrategia. Lo que están realizando y el público disfrutando en grande, como están disfrutando ustedes, amigos. Una de las batallas más dramáticas. Vuelve Winston a pasar al frente. Fíjate que en la boya del club náutico, Winston se metió por dentro, cae en el carril de afuera. Y ahora mismo Winston está al frente. Vamos a ver quién llega primero a esa boya de dentro de la bahía. Ahí va Don Q Cristal. Aparentemente no le va a permitir a Winston coger esa boya en primer lugar. Pero no son solo los de la categoría de los que se mueven bien. Wrangler, en segunda posición en la B, va a una velocidad máxima de 72 millas por hora. Esta es la velocidad máxima de la lancha Wrangler. Este no es el promedio. Van a un promedio de 61.3 millas por hora. La velocidad promedio incluye las curvas. Las curvas a la izquierda, a la derecha, donde el mar es malo, donde van rápido. Todo eso se saca un promedio. Y eso demuestra la velocidad de Winston y Don Q que van a promedio de 72 millas por hora. También dominante, Auto House. Precisamente la lancha Auto House tiene la capacidad de desarrollar hasta 81 millas por hora en su máximo. Y en esta carrera está promediando 58.1. Y uno de los momentos felices de la familia de prueba este año es la incorporación de Euro Express. Uno de los candidatos para novato del año. Jesús Arbelo y Julio Montalvo compitiendo en el 1993 por primera vez. Ha lucido muy bien la embarcación en esta categoría. De la misma manera está luciendo también Kivo Auto Distributor que está en una primera posición de la categoría B. Ya presto a la posibilidad de adjudicarse el campeonato del 1993. Kivo desplazó a Wrangler desde la primera posición y la ha mantenido desde entonces. Estable su velocidad cerca de 62 millas por hora. Fast Company. Otro de los arduos competidores de la categoría A en una segunda posición en estos precisos momentos. Y una embarcación bien consistente. Siempre ha sido Wrangler corriendo en la categoría B. Aquí vemos al famoso ya Gerardo Rosalí. Mejor conocido cariñosamente como el Gran Free Willy. Acompañado de Reinaldo Crustaura y Gilberto Cartaya. En la lancha B-17 Wrangler. A todo esto Sistema 102 continúa en su búsqueda. No solamente de extender su cadena de victorias consecutivas y llevarse el título de la categoría C. Sino la puntuación acumulada en la Copa Pichi Pérez. Y de lograr esta copa, el Don Coo, Offshore sería su octava carrera en línea que se lleva a la lancha Sistema 102. Y Don Coo Cristal ha comenzado a despegarse en la delantera. La calidad competitiva de la lancha y su tripulación. Esa tripulación compuesta por Juan Oscar y Fahito Serrayez demuestra su calidad no solamente en Puerto Rico sino internacionalmente. Que precisamente ha llegado la información que Fahito ha llevado a la victoria en la última carrera del año del campeonato mundial de bote Fórmula 1. Celebrado en Abu Dhabi y de los Emiratos Árabes en el Golfo Pérsico. Nuevamente un orgullo para todos los pilotos de la Puerto Rico Offshore Association. Para todos los puertorriqueños. Fahito Serrayez arrancando en la posición número 27. Rebasó 26 embarcaciones y le trajo la victoria del campeonato mundial aquí a Puerto Rico. Muy buena la calidad de los pilotos como demuestra en este momento Pepe Llama a cargo de la embarcación Winston. Winston que sigue acechando en la segunda posición no cede a pesar del empuje, a pesar de la consistencia de Don Q. Winston se mantiene. Y aquí vemos Don Q. Cristal echando el resto. Mientras tanto Winston sigue bien de cerca a la Don Q. Cristal quien tuvo que echarle el resto a 79.4 millas por hora promedio. Y eso sí es desarrollar y adjudicarse en Don Q. Cristal Offshore Cup. Primera posición para el número de 88. En segundo lugar se acerca la meta Winston. Una gran carrera para Winston. Echó el resto. Obligó a esforzarse al máximo. Vendió bien cara su derrota. La alegría es inmensa. Es indescriptible. La primera vez que la lancha Don Q. Cristal gana en casa. Llevaba cinco años tratando de adjudicarse esta copa. Y en el 1993 lo han logrado. Ahí está Miller que se acerca en tercera posición. Una gran carrera para Miller. Cerquita de los punteros pasando frente al público. Y aquí vemos la lancha Don Q. Cristal recogiendo tres banderas. La roja, campeones del 93. La negra, el evento Don Q. Cristal. Y la verde correspondiente a la copa Pichi Pérez. Imagen se acerca a la meta. Va a llegar en cuarta posición. Luego de todos los problemas sufridos poco antes de la carrera. Una gran actuación para Imagen. Y un gesto de fraternidad deportiva nunca antes visto en Puerto Rico. Pepe Llama se lanzó a la guanado. Hasta la embarcación Don Q. Cristal y se confunde un abrazo con sus rivales de la prueba. Y aquí tenemos la lancha Sistema 102 con la victoria número 18. Y curiosamente los cinco ganadores de categoría en esta prueba también ganaron las pruebas globales durante todo el año. Y el año concluye para Proa con esta excitante carrera. La octava edición de la Don Q. Y antes de llegar al momento emocionante de la premiación. Vamos a una pausa y regresamos en breve. No se retiren amigos. Faito, ¿qué verdaderamente tú has sentido en estos momentos acabando de concluir esta carrera? Un por fin. No, es una satisfacción. Un relief increíble. Me siento muy satisfecho por la performance del bote. Quiero darle las gracias al crew que hicieron una excelente labor porque esta fue la primera carrera que corrimos con motores nuevos. Pero se armaron aquí los motores. El motor se armó aquí en Puerto Rico. Así que hicieron una excelente labor y pues estamos muy contentos. Amor Luis, ¿cuáles han sido tus impresiones esta tarde aquí en esta carrera? Sí, déjame decirte. Muy buenas tardes a todos los amigos televidentes. Una de las impresiones que he recogido fue que aproveché la oportunidad y caminé alrededor de toda la costa para ver cuál era la reacción del público. Y aquí pude ver hoy familias enteras disfrutando de un tipo de actividad que es una actividad sana. Donde se aprovechan uno de los recursos naturales más bonitos que nosotros tenemos que son todas las costas de Puerto Rico. Un tipo de actividad que yo creo que en el futuro próximo vamos a tener que trabajar para darle todavía más fuerza. Además de eso, para el 1994, como sabemos y se anunció ayer, tenemos un nuevo campeonato. O sea, por primera vez Proa va a tener el campeonato de las cinco carreras que se va a llamar el Winston Offshore Racing Civis. Y van a haber premios en metálico para los corredores, cosa que no se hacía hace muchos años en Puerto Rico. O sea, y eso de por sí es un gran triunfo. Esperamos también tener mucha más participación de lanchas. Esperamos 13 a 14 lanchas de las categorías grandes. Y conversando aquí con Ramón Luis, tenemos un pequeño proyecto para ver si para el 1994, a finales del 94, podemos traer un invitacional a Puerto Rico. Y bueno para todos los ganadores, el momento feliz de la premiación. ¡Gracias! 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 De eso se trata, amigos. Con fraternización, sana competencia, ardua batalla. Y aprovechemos el momento ahora para hacer un recorrido durante todo el año, las competencias celebradas en Proa en toda la isla que fueron... El Nuevo Día, Offshore Cup en Mayagüez. Budweiser y Winston, Offshore Cup en San Juan. Monterrey Marín en Fajardo. Y concluimos aquí con el Don Coo Offshore Cup en Ponce. Cientos de miles de puertorriqueños lo disfrutaron. Ustedes en sus hogares también, nosotros lo hicimos trabajando para ustedes. Esto es Proa, el deporte de la familia puertorriqueña. Proa, el deporte de la familia puertorriqueños lo disfrutaron. Proa, el deporte de la familia puertorriqueños lo disfrutaron. Proa, el deporte de la familia puertorriqueños lo disfrutaron. ¡Gracias! 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 Y estos visuales son un regalo de la Puerto Rico Offshore Association Para la confraternización de toda la familia puertorriqueña De esta manera nos despedimos deseándoles una feliz navidad A nombre de la Puerto Rico Offshore Association y el mío propio, Héctor Cardona Y Elliot Castro se une también Y desde ahora los invitamos a que estén con nosotros en marzo En el nuevo Día Offshore Cob en Mayagüez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Les presentó la Don Q of Shore Cup en su octava edición. Gracias. Y con el coauspicio de... Ramallo Brush Printing. Gracias. Regresan las lanchas más veloces a las aguas de Mayagüez. La Puerto Rico Offshore Association PROA presenta la quinta edición del Nuevo Día Offshore Cup con el auspicio de... El Nuevo Día. El Nuevo Día. Puerto Rico Telephone Company, Northern Telecom. El Mayagüez Mall, Compañía de Turismo y la colaboración de... El Traver Boutique. El Traver Boutique y el Banco Popular. Con esta primera prueba del año, comienza el puntaje para el Winston Offshore Championship, que tenderá premios en metálico para que más puntos acumule en las cinco pruebas que efectúa en 1994 la proa. Otra etapa más de crecimiento en la vida de la Puerto Rico Offshore Association. Saludos, amigas y amigos. Soy Elliot Castro, como siempre, compartiendo labores con el compañero Héctor Cardona. Saludos, Elliot, y nuevamente bienvenidos al 1994, primera etapa de la Puerto Rico Offshore Association. ¿Qué podemos esperar de las pruebas de este año? Para este año hay grandes sorpresas. Tenemos nuevas lanchas. La velocidad va a incrementar definitivamente, muy en especial, la categoría Open. Es una categoría completamente nueva en Puerto Rico, donde cada una de estas lanchas va a estar capacitada de sobrepasar nada más y nada menos que las 100 millas por hora. Más velocidad, más lanchas, una nueva categoría. Premiación en metálico, crecimiento definitivo de la prueba para el disfrute de todos los amigos. Ahí están los participantes en las distintas categorías. Y una de las lanchas nuevas que tenemos este año es la Lancha Ramallo. Una de Skater idéntica a la Don Q Cristal. Ellos están en su primera participación. Definitivamente van a tener que estar haciendo ajustes. Posiblemente la primera prueba tanto como en la segunda. Esta primera en Mayagüez ha sido escenario de grandes velocidades, muchas emociones. Y vamos a las distancias. Como podrán ver, aquí tenemos diferentes cantidades de vueltas, ya que el circuito se compone a una distancia de 8 millas. Vamos al mapa del nuevo día Offshore Cup. Saldrán por el área de Guanajibo. Se dirigirán hacia el centro de la bahía de Mayagüez. Pasarán frente a la autoridad de puerto y luego regresan al área de Guanajibo, completando cada una de estas vueltas una distancia de 8 millas. Ante miles y miles de personas que se dan cita a lo largo de toda la costa en el área de Mayagüez, para disfrutar de esta prueba en las aguas puras de la Sultana del Oeste, preparándose los competidores para la partida. Aquí vemos todas las embarcaciones, los diferentes grupos, el grupo Open y D a mano derecha. La categoría C a este grupo, el Pacebowl, el Sneaker Pacebowl con bandera roja en alto, indicando que restan... ...oficial. Comienzan los competidores a buscar el área donde van a partir la adrenalina al máximo en este momento. Ya se han hecho todos los ajustes. Ya se han hecho todos los arreglos. Lo único que falta es la partida. Y eso será cuando regresemos de esta pausa. No se retiren amigos. Están disfrutando la quinta edición del nuevo Día Offshore Cup. Las condiciones marítimas, todos los elementos están dispuestos para una carrera completamente rápida. Y rápida va a ser la partida. En ese excelente toma vemos cómo se van organizando los competidores. Ya prácticamente todo listo para el inicio de la prueba. El Pacebowl ya está en movimiento para dar la salida de la categoría D y Open. Todas las lanchas enfilan al lado del Pacebowl para dar la salida. Y en estos momentos, el Pacebowl está levantando bandera verde. Histórico el momento de la partida. La participación de una nueva categoría. Ahí está Ramallo, una de las participantes en la misma. Winston de la categoría D se une al grupo de la categoría Open. Y ya las 13 embarcaciones que arrancan en este grupo están enfilando hacia la boya 4. Donde será el primer viraje de esta competencia. Y ya tenemos en carrera en el tope de su pantalla la lancha Winston en la parte de abajo. Don Q en el centro Ramallo. Todas las lanchas D y Open mezcladas. Cada una de ellas está capacitada de sobrepasar las 95 millas. Por eso es que en estos momentos no vemos diferencias. El lugar es ideal para probar esas grandes máquinas. En la parte de arriba los que ya arrancaron abajo las categorías S, A, B y por primera vez la categoría C participando con ellas. Bonanza toma el puntero de la categoría C. Y aquí vemos C, S, B al frente. Don Q por abajo y Winston en la parte superior de la pantalla acercándose a la primera boya. Como nos han tenido acostumbrados en las últimas pruebas. Don Q, Winston a gran velocidad en el inicio de la misma. Y aquí están pasando el primer tramo. Palo a palo Don Q y la lancha Winston. Esta es una Wellcraft de 38 pies, dos máquinas de 540 pulgadas cúbicas, desarrollando 850 caballos de fuerza por máquina. Elio, estamos hablando de casi 1700 caballos de fuerza. Ahí está Autocar, antiguo Autohaus, que ha confrontado problemas. CSB en una tercera posición, volando bajito. Sammy García y Junior Figueroa, seguido muy de cerca de la lancha Budweiser. Y ahí están las embarcaciones que han dominado el escenario por más de un año. Don Q Cristal, seguido de cerca por Winston. GTV de la categoría D. Sistema 102, campeón de 1993 en manos de Jorge Alcoba. Hay una batalla de diferentes categorías. Abajo JT Express de la categoría S, arriba de la categoría A, Inexex. Inexex, una lancha Seahawk, José Garriga, Jorge Cintrón y Pablo Colón, con dos motores Mariner, 2.4 litros. Mientras tanto, Don Q Cristal, ya establecido en la delantera, como de costumbre. Juan Oscar Serrayez y Fahito Serrayez en una Skater 40 pies con dos motores 508 pulgadas cúbicas. Que compite con Ramallo por primera vez. Esta es igual una Skater 40, 508 pulgadas cúbicas y el sistema de impulso. Son transmisiones Anderson Drive. O sea, esto es un eje totalmente en línea con el casco. Lo cual esto está en experimentación aquí en Puerto Rico para desarrollar lo que necesitan. Sobre 110 millas por hora. Otra de las participantes en la categoría D, Garaje Isla Verde. Freddy Castro con su cigarette 38 pies, Garaje Isla Verde, compitiendo en la categoría D. Mientras tanto, Don Q Cristal ha desarrollado enorme velocidad con la que ha tomado la delantera. Sobre 100 millas por hora, exactamente 106 millas por hora en este momento. Don Q Cristal aprovechando las condiciones marítimas en Mayagüez para celebrar al máximo su máquina. La lancha Miller, una Hydratec 37 pies. Y si aquí hay una lancha que las condiciones marítimas le favorecen, es a la Miller. Va rapidísima en este momento. Y Euro Express en su debut con problemas. Y aquí vemos la lancha Winston rebasando ya una de las categorías menores. Indy Wheels, quien el año pasado aquí en el nuevo día Offshore Cup, se robó el show en Mayagüez. Y en esta ocasión, está tratando de hacer lo mismo en la categoría Open. Otra de las que participan en la nueva categoría por su condición de catamarán. Shooters, quien fuera campeona en los Estados Unidos bajo el nombre de Sleek 50, Cholo Rezach y José Mato. Participan en Puerto Rico en la categoría D con el número 60. Endangered Species, lancha invitada a los Estados Unidos a participar en la categoría Open. Con problemas ahí, CSV. Otra de las participantes en la categoría D. Y aquí vemos la lancha Bonanza con su típico canopy. Dos pilotos en línea. Bonanza con el número 105, Héctor Cueva y Alberto Arroyo. Primero en la categoría C en este momento, Bonanza. Mientras tanto en la categoría D, Garaje Isla Verde va en tercera posición. Freddy Castro, quien para esta carrera tiene dos motores nuevos, 540 pulgadas cúbicas y lo vamos a ver en el morro. La que ha hecho muy pocos cambios y ajustes es Don Q Cristal. Consistencia en los mares de Puerto Rico. En las últimas pruebas efectuadas por Proa, ha dominado ampliamente la categoría D. Ahora participa en la categoría abierta. Y con esos pequeños ajustes, se está comentando que Don Q Cristal está caminando cerca de las 117 millas. Segundo en la categoría de Giorgio, la antigua Checkmate. Vino de Trinidad Tobago y ahora se va a quedar a participar en Puerto Rico. GTVE, la lancha de Dani Rivera, una carrera 36 pies. Aquí ellos están teniendo problemas, uno de sus navegantes está mirando por los motores para ver qué está sucediendo. Están bajando su velocidad. Mientras tanto, la que no baja la velocidad de Winston a 96 millas por hora, dominando en la categoría D. Ramallo, en la categoría Open, ocupando una segunda posición, corriendo por primera vez esta lancha aquí en Puerto Rico. Es una de las lanchas más bonitas y está a 101 millas. Le falta muy poco para hacer los ajustes que ellos necesitan para alcanzar la velocidad competitiva. Pueden observar en los canopies, es la primera lancha en Puerto Rico que lleva cuatro tripulantes. Con dos tripulantes, Don Q Cristal mantiene a la delantera en esa categoría abierta. Don Q al frente, Ramallo segunda. Y quien vuelve a dominar en la categoría B es Rangler, donde participan Rangler, ABM, Te lo dije, y Euro Express, quien tuvo problemas al principio de la carrera. Ahí está, Te lo dije. La que está en la parte baja de sus pantallas arriba, Marine Center, líder de la categoría S. Ángel Medina, René Fuertes y Marco Rivera en la B-92. Y aquí tenemos a Miller, volando bajito, una de las lanchas más rápidas del circuito. Se encuentra en estos momentos en una segunda posición. Y Elliot, otra más para las sobre 100 millas por hora. Monterrey Cat, tercera en la categoría C. Y ahí vemos a su tripulación. Ari Andino, Juan Ramón Coté y Samuel Suárez. Amigos, y mientras continuamos disfrutando de la prueba, vamos a una pausa. Ustedes no se retiren, que regresamos en breve con la quinta edición del nuevo día. Offshore Cup celebrándose en las aguas puras de Mayagüez. Te lo dije, que estás disfrutando de la quinta edición del nuevo día Offshore Cup. Te lo dije, una lancha Pantera, 28 pies de largo, con dos motores, 372 pulgadas, marca Chevrolet. Participando en la categoría B, mientras que en la S, el líder es Marín Center. La tripulación, José Rosario, José González y Salvador Maldonado. Y aquí tenemos de la categoría a la lancha Infinity. Alberto Rodríguez y Emilio Martínez. En la categoría A, en una segunda posición. Y participando en la recién creada categoría abierta Indie Wheels. ¿Cuáles son las especificaciones que tienen las embarcaciones para esta nueva categoría, Héctor? Hay cierto grado de similitud en la categoría D y Open. Pero en Open tienen que tener no más de 508 pulgadas cúbicas, un calurador y transmisiones. En adición, lo peculiar de esta categoría es que tienen que ser catamaranes con motores inboard. ¿Pero hemos visto catamaranes participando en la D? Estos catamaranes que están participando en la D son motores outboard. Donde tú has podido observar que son tres motores con un fuel injection. Mas sin embargo, en la categoría Open son motores inboard. En la categoría D, la dominante sigue siendo Winston. Lo hace en este momento y ese no es catamarán. Ese no es un catamarán. Son, como te dije al principio, 1.700 caballos de fuerza que están empujando la lancha Winston. La cual la están llevando a una primera posición de la categoría D. Volando bajito en las aguas de Mayagüez, la Winston. Y aquí vemos en la categoría C, el catamarán Monterrey Marín con tres motores outboard. Bastante parecido a la categoría D, pero son motores de carburación. Y desde que dieron la partida, Wrangler ha dominado en la categoría B. Manny Portuondo, Reynaldo Crustaura y Gilberto Cartaya. Esta es una lancha Coyote de 33 pies con motores Chevrolet 372 pulgadas cúbicas. Ahí está Bonanza, este de la categoría C. Es catamarán y tiene tres motores también. Lo peculiar de la categoría C y D. En D son tres motores. Doscientas cincuenta y cuatro pulgadas cúbicas. Electronic Fuel Injection. Modelo 2.5. Para competir en C, tienen que ser modelos 2.5, modelo 200 y con carburación. Esa es la diferencia. Todo este parámetro estriba en caballajes de fuerza. Y sistema 112 mantiene en segunda posición en la categoría C. El experimentado Jorge Alcoa está acompañado de Antonio Vicenzi y Héctor Ortiz que debutan en este tipo de competencia. Las condiciones marítimas definitivamente no le favorecen a la lancha Sistema 102 ya que es una lancha Deep B, casco en B. En otras palabras, que esta lancha va a caminar mucho más en condiciones donde el mar esté un poco más levantado. Y una vez comienza a caminar cada vez más rápido el ramallo, en su debut en las aguas en Puerto Rico, este catamarán está aumentando, ganando velocidad y potencia. Y aquí los helicópteros de Hill Aviation. En uno las cámaras y en otro los buzos paramédicos de Ranger American. Y no es casualidad que estén corriendo más rápido. Según va pasando la prueba, van perdiendo gasolina. Por lo tanto, las embarcaciones están más livianas. Los motores se mantienen idénticos, gana velocidad la embarcación. Eso sucede en este momento con Don Koo Cristal, quien sigue en la delantera en esta categoría abierta. Esa ecuación de menos peso, más velocidad, es mucho más notable en los catamaranes que los Deep B. Por eso es que ellos, según va transcurriendo la carrera, van caminando cada momento más duro. Estamos hablando de Don Koo, de Ramallo, de Indy, de Millen, en fin, de todos. O sea que el Deep B que pretende ganarse un catamarán, tiene que tomarle la delantera desde el principio. Eso es cierto, y eso no tan siquiera en la categoría Day Open, eso adjudica a todas las categorías. Principalmente cuando el mar está tan liso, tan tranquilo, tan plano como en Mayagüez. El algodón náutico, esto se llama un mar planchao. Planchao. La actividad de prueba no se limita a una carrera. Es todo un fin de semana de compartir, compartir en la comunidad. Hay una parada, una exhibición de botes. En esta ocasión, como siempre en Mayagüez, utilizando las facilidades del Mayagüez Mall. Luego recorre la parada, las calles de la ciudad de las aguas puras, la Sultana del Oeste. La Sultana del Oeste. La Sultana del Oeste. La Sultana del Oeste. ¡Gracias! 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 En la categoría Open, Don Q Cristal, quien tomó el comando de la categoría Open desde los inicios de esta carrera. Habíamos pronosticado una carrera rápida. Sin embargo, nunca pensábamos que se iba a establecer una nueva marca como todo indica que lo hará Don Q Cristal. Hasta el momento, amigos, una velocidad promedio de poco más de 90 millas por hora. Ramallo Bros. Printing, segunda posición de la categoría Open. Ramallo ha ido aumentando su velocidad y en este momento se mueve también a poco más de 90 millas. Indy Wheels en una tercera posición de la categoría Open. Indy Wheels también ha ido mejorando su velocidad según ha ido pasando la prueba, característica que ya le explicamos que se produce principalmente en los catamaranes. Esos son los tres que están participando en este momento en la categoría abierta. Winston hace lo propio, el líder en la categoría D. Va a 83.1 millas por hora promedio. Y mientras vemos a Giorgio que es el segundo en la categoría D. Héctor, una lancha que se mueve 83 millas en promedio. Más o menos, ¿a cuánto es lo máximo que puede ir? Tomando el caso de la lancha Winston, que estaba viajando a un promedio de 83 millas por hora, quiere decir que tiene unos mínimos aproximadamente de 79 y unos máximos de 94, 95, 96 millas por hora reales. Por eso se consideran las curvas y se consideran las rectas. Y en la parte alta de su pantalla, Garajila Verde en tercera posición en la categoría D. Está promediando 76.4 millas por hora. Y Bonanza, líder en la categoría C. Bonanza en estos momentos está promediando 79.3 millas por hora promedio. Creo que esto es un récord en la categoría C. Excelente la velocidad y el desplazamiento de Bonanza. Dominando en esa categoría C. En segunda posición, Sistema 102. Sistema está siguiendo de los pasos a Bonanza. Lo hace en la categoría C. Está promediando 70.4 millas por hora promedio. Y en la categoría B, líderes Wrangler. A 68.7 millas. Ha estado al frente desde el inicio de la prueba. Ha dominado la misma de principio hasta el momento. Y mientras Wrangler domina en la categoría B. Te lo dije, Elliot. Es quien va en una segunda posición a 62.7 millas por hora promedio. Ahí está Marine Center, líder en la categoría S. También está caminando muy bonito. Está caminando a un promedio de 62.3. Quiere decir que toca la 70. Ines X está caminando a 54.7 en la categoría A en la primera posición. Héctor, llama la atención la estela, el llamado Rooster Tail, que tiene la embarcación de Ramallo, entre otras. Esto es bien peculiar. Las lanchas que utilizan el sistema de impulsión de Anderson Drive, que es un eje que sale de atrás del transom de la lancha. O sea, en la parte de atrás, ellos van con una hélice en una punta de eje. ¿Y cuál es la diferencia con esta? Esta lancha tiene motores outboard, tiene una transmisión dentro del agua, que es lo que le está impulsando junto a la hélice su velocidad. Las lanchas que usan Anderson Drive minimizan la fricción. Por lo tanto, deben caminar más. Y una que debiera estar corriendo más es en Dangerous Pieces, que tiene las condiciones que tú señalas, Héctor. Sí, pero ellos desde temprano en la mañana tenían mucho problema con presión de aceite en uno de sus motores. La tripulación. Esta es otra lancha que lleva cuatro tripulantes. Daddy Lohan, Edward Lanier, Clay Wilson y Harry Cooper. O sea, la lancha invitada en Dangerous Pieces. Héctor, pero Don Puc Cristal no tiene esas especificaciones, sin embargo, ha corrido al frente, ha corrido bien, no solamente hoy, sino todo el año. Esta es una de las pocas peculiaridades que hacen cambio de una lancha, especialmente los dueños. Ellos están utilizando unas transmisiones Key Kaffer. Para ellos entienden de que esa es la mejor y definitivamente lo prueban de que para ellos esa sí es la mejor, porque es la más que está corriendo. Miller se ha detenido. Lo que no se detiene es la prueba, que regresa en breve con más. Y retornamos a esta quinta edición del Nuevo Día Ochoa Cup con una situación lamentable. Aquí vemos la lancha Miller, quien ha sufrido un desperfecto en su casco. Estaba corriendo muy bien, cogió un brinco, su estructura del fiberglass de la lancha hizo un hueco y por ende se ha hundido. Aquí vemos el personal del US Coast Guard, la lancha de seguridad de Ranger American, haciendo lo necesario por rescatar la lancha Miller y llevarla al muelle. Esto es un proceso bastante tedioso, ya que estamos hablando de una lancha de 37 pies y bien pesada. Mientras tanto, la prueba continúa. Don Q Cristal en la delantera, en su categoría, la categoría abierta. En la parte de arriba se ve Monterrey Cat, mientras abajo Don Q Cristal sigue en la delantera. Y ahí podemos observar en la categoría abierta, las embarcaciones no tienen letra, simplemente el número, en este caso el número 88. Y nuevamente continuamos con el rescate de la lancha Miller. Vemos la lancha CSV, la lancha de Ranger American, tratando de llevar la lancha Miller a puerto para ser levantada mediante la utilización de una grúa. Aquí vemos también la lancha Endangered Species que se une al rescate de ayudar la lancha Miller. Vemos la tripulación de la lancha Miller, Eli Trinidad y Mike González que se están tirando de la lancha, ya que esta lancha es bastante pesada. Esta lancha se estima entre unas 7.000 a 8.000 libras. ¿Y por qué no acaba de hundirse de inmediato esto? Automáticamente esto crea unas burbujas de aire en los pontones y eso es lo que los mantiene a flote en adición a un sistema de flotación que ellos tienen ya integrado al casco. Por eso es que esa lancha, aparte de hundirse, mayormente se hunden hasta la mitad para poder ser rescatadas. Precisamente eso es lo que están haciendo, tratando de rescatarla, arrastrarla al puerto como tú señalas, ya la tripulación la ha abandonado, sin embargo va cogiendo agua, va aumentando también el peso. Sí, definitivamente es un lastre total, o sea, esa lancha completamente está llena de agua hasta el nivel donde todos ustedes pueden observar. Mientras tanto la prueba continúa y ahí va Ramallo en segunda posición con su ya famoso Rooster Tail. Y ahí vemos a los buzos de Ranger América, los buzos de seguridad que se están moviendo para otra área donde parece que también hay problemas. Otra emergencia y vemos un helicóptero, uno de los helicópteros de filmación que ha caído al mar en el área de la ruta. Ahí vemos varias de las embarcaciones participantes, también se acercan personal de seguridad al área donde ha caído un helicóptero. Ahí están las cuatro personas que estaban a bordo, Carlos Marrero, Bill Duncan, Rafael Cardona e Ismaelito Fernández. Afortunadamente están los cuatro ahí, ya se está acercando todo el personal de rescate, es la primera vez en la historia de las competencias de prueba que ocurre algo similar. Con esta acción, la lancha de Giorgio se detiene inmediatamente, va a auxiliar Carlos Zapga, Brian y Derek Crooks, son los primeros en llegar al área del accidente. Ya ellos están con la lancha detenida, van uno de ellos, posiblemente se va a tirar al agua a tratar de ayudar a esta emergencia. Mientras tanto, la embarcación Winston, que estaba cerca del área del accidente, se traslada en este momento, continúa en su ruta, se traslada en este momento acercándose al área del Pace Boat para brindar la información de lo que ha ocurrido, del accidente ocurrido, poco antes. Ahí vemos al señor Pepe Llama, haciéndole señales al Pace Boat sobre lo sucedido, pero ya teníamos comunicación con el oficial de seguridad, el señor Juan Bravo. En estos momentos, el señor Richard Christensen está en comunicación con Juan Bravo relatando el accidente para levantar bandera negra. O sea, el oficial de seguridad ha detenido la carrera. Aquí continuamos viendo estos visuales de la acción que se está tomando en estos momentos para rescatar los heridos. Ahí está la bandera negra que da fin a la carrera. Mientras tanto, se han trasladado al área. Los buzos de seguridad ya están en el agua. O sea, continúa el personal ahí de Ranger American. También, varias otras de las embarcaciones participantes que han detenido su ruta porque esto ocurrió en el medio de la ruta, en la misma ruta donde iban participantes, unos al frente, otros detrás. Y ahí está todo el personal rodeando el área donde ha caído este helicóptero. Precisamente, a este momento, ya todos los tripulantes del helicóptero se encuentran en el muelle. Los buzos de Ranger American inmediatamente no tardaron ni 15 segundos en llegar al accidente. Fueron rescatados tanto en las lanchas de seguridad como en una que otra lancha de particulares que dieron su asistencia. Los buzos en estos momentos están custodiando el helicóptero caído para prevenir cualquier tipo de accidente con lanchas de personas particulares que tienen la mejor intención. Pero algunas veces la mejor intención entorpece las funciones de un equipo de seguridad. Momento de mucha tensión. Ya el personal responsable está a cargo de la situación. Los afectados ya han sido retirados. La carrera se ha detenido. El helicóptero caído continúa en el agua rodeado, como señalará Héctor, por los buzos, por varias lanchas de proa y lanchas particulares. Bajo la dirección de Ranger American se ha movilizado de inmediato todo el aparato de seguridad de una prueba como esta. Personal de recursos naturales, de la Guardia Costanera, de la Policía Marítima, de Ranger American, personal voluntario y los participantes, todo el mundo dando la mano para garantizar que no ocurran desgracias mayores. un evento como este está siempre lleno de emociones, pero también lleno de riesgo que precisamente es parte de lo que motiva, lo que motiva a los participantes y al público que asiste a un evento como este. Evento donde el riesgo va tomado de la mano de la velocidad. riesgo para los participantes y riesgo también para todo el personal de apoyo, de producción y también el de seguridad en todas sus facetas. Mientras tanto continúa a la vez el trabajo de rescate de la embarcación Miller. Ha sido anticlimático el fin de esta prueba, amigos. En unos minutos, en un lapso de unos breves minutos, han ocurrido dos accidentes, dos peligrosos accidentes que afortunadamente no han tenido desgracias mayores. La parte positiva que se puso a prueba y funcionó todo el equipo, el sistema de seguridad de prueba. La parte lamentable, obviamente los dos accidentes en menor grado que se haya detenido la prueba. agradecemos de forma especial el apoyo brindado por el personal de la defensa civil, la policía municipal de Mayagüez y la policía estatal destacada en el área. Desde tempranas horas de la mañana habían comenzado un trabajo excelente atendiendo a los miles y miles de personas que se remolinaban en el área. En el momento de la tensión, su trabajo se creció, funcionaron mejor aún y aprovechamos el momento para agradecerlo. Y una vez terminada la prueba ya las lanchas comienzan a regresar a puerto con los resultados al momento de levantar bandera negra ya que las reglamentaciones así lo especifican. Se le ha brindado ayuda, primer auxilio a Carlos Marrero, el camarógrafo y un maelito Fernández, de fotógrafo del Nuevo Día, Rafael Cardona, coordinador de ruta aérea y Bill Duncan, el piloto, y ahora se le trasladan a hospitales del área. Nosotros regresamos en breve amigos con la parte final de esta edición. y de inmediato vamos a los comentarios de lo ocurrido durante el día de hoy. El director de seguridad y rescate de la Puerto Rico Show Association, Juan Bravo, nos explica qué sucedió. En el transcurso de la cuarta vuelta de la carrera, el helicóptero de filmación de prueba sufrió un desperfecto mecánico en su turbina y cayó al agua. Habían cuatro personas a bordo que tuvieron que ser rescatadas. Acto seguido, los buzos que estaban en los helicópteros junto a este tiraron esos buzos al agua para proceder al rescate y fueron sacadas las personas del agua y transportadas de inmediato para recibir asistencia médica. ¿El estado de los afectados? Todos recibieron heridas leves, se encuentran en este momento siendo atendidos para un examen general, ningún incidente grave que lamentar. Una de las embarcaciones que más cerca estaba del accidente era la embarcación Winston, el presidente de prueba PP Llama, nos comenta al respecto. Sí, el accidente pasó al lado de nosotros, justo al lado de nosotros, nos dimos cuenta que el helicóptero se cayó en el transcurso del tiempo, que pudimos dar la vuelta, no pasaron ni 10 segundos, 11 segundos, ya la unidad de seguridad estaba presente, o sea, los helicópteros estaban en el aire y ya la unidad de seguridad estaba presente con los cuatro paramédicos brincando al agua. O sea, que la seguridad estuvo efectiva en términos de tiempo. Bueno, obviamente, ese es el compromiso que prueba siempre ha hecho con los distintos corredores y los distintos participantes que tiene este deporte, o sea, estamos sumamente complacidos de la reacción que tuvo nuestra seguridad. Accidentes como ese pueden ocurrir donde quiera, sin embargo, lo que sí es importante es la reacción de la seguridad. Definitivamente, nosotros estábamos preparados para situaciones como esta, claro, el incidente del helicóptero nos toma de sorpresa por la sencilla razón de que no es una cosa que pasa muy a menudo, o sea, es un incidente bien aislado, pero teníamos bastante cobertura en el aire y en el agua y gracias a Dios pudimos atenderlo de inmediato. ¿Por qué se detuvo la carrera entonces? Yo de instrucciones de detener la carrera porque estábamos utilizando ya un sinnúmero de recursos de seguridad para ese rescate, había múltiples víctimas, teníamos cuatro personas en el agua y ya habíamos utilizado más de la mitad del personal de rescate en esa situación. Nosotros tenemos unos parámetros de seguridad donde tenemos que correr la carrera con un mínimo de personal disponible. Entendí en ese momento que no podíamos entonces cubrirla como tenía que ser y entonces ordenamos suspender la carrera. Y de inmediato vamos a la acumulación de puntos del recién inaugurado Winston Offshore Championship. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Afortunadamente no todos los accidentes producen tragedia. Algunos también producen momentos oposos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!